¿Qué tal, jóvenes Escobay? Bien, yo soy el maestro Luis Veitia del Colegio de Bachilleros de Yucatán, plantel Xoclán, y les voy a dar la materia de filosofía. Así que vamos a... En este caso, mayormente ustedes, algunos de ustedes me conocen, mayormente doy la materia de inglés, pero en su momento he dado la materia de griego, latín, ciencias sociales, talleres de lectura y redacción y literatura. Y desde hace 11 años, siempre mayormente doy la materia de inglés. Inglés 1, 2, 3 e inglés 4, que recuerden que son cuatro semestres que ven esta materia. Y en este caso, pues vamos a empezar con la materia de filosofía sexto semestre. Y les hice una presentación PowerPoint. Los lunes voy a tratar de subir los videos. Es un video que van a tener a la semana y ahí les voy a marcar la tarea. Voy a poner el link, la liga en el Classroom. Y este, pues vámonos directamente. Voy a compartir la pantalla para mostrarles la presentación PowerPoint de el tema que comienza. Nos vamos despacio. Los temas esenciales más sencillos, pero los tenemos que ver en esta materia de filosofía. Cuando tuve la oportunidad de estudiar filosofía en la preparatoria número uno, tuve la oportunidad de que me diera el maestro Repeto Milán, quien era el autor de ese libro. No todos tienen esta oportunidad de que el propio autor del libro sea el que te brinde las clases. En mi caso, así fue ese señor. Este profesor ya no vive, pero en su honor se hizo una preparatoria que se llama Repeto Milán. Bien, pues vamos a comenzar. Es el libro de filosofía de Lilia Lagunes, quien es la autora y de la editorial Click, que mayormente maneja el colegio de bachilleros. Bien, nos vamos con el conocimiento pre-filosófico, como les puse acá un breve fragmento. Dice, el conocimiento corresponde a las creencias mágico-religiosas, mítico-religiosas. Este pensamiento fue entregado por los dioses, pues estos son parte de los mitos que se crearon con la finalidad de explicar fenómenos sobrenaturales para los individuos de aquella época. Sí, mayormente recuerden que hace muchísimos años tenían muchos dioses. Ellos creían en diversos dioses de la naturaleza, sobre todo creían en ellos. Estaban muy en contacto con la naturaleza y de alguna manera la respetaban y eran sus dioses. Poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de todo esto, cómo fue avanzando o cómo fue cambiando en cuestión de los conocimientos filosóficos. Bien, otro detalle importante, deben de saber, por favor, lo que es un mito, lo que es magia, lo que es religión, y eso lo habla o está escrito en este libro. Y allá, por ejemplo, brevemente les puse, por ejemplo, el mito, relato, historia o narración que presenta explicaciones fantásticas de hechos irreales. Si se dan cuenta, cada uno de los países o la mayoría de los países son más de 190 países, 194, que existen en este hermoso planeta Tierra. Y muchos de ellos tienen mitos, inclusive México, y como México es muy mágico y tiene mucha cultura, casi todos los estados o gran parte de los estados de la República de México tienen sus propios mitos. En su momento investigaremos un poco de ello, pero ahora nos vamos por lo más sencillo. En cuestión magia, dice arte o ciencia oculta, con que se pretende producir resultados contrarios a las leyes naturales. Esto sería lo que es la magia, y en ese momento, hace muchísimos años, sí se manejaba mucho esto, en la actualidad también, pero ya no tanto como en esos momentos. En cuestión religión, es el cúmulo de creencias que no tiene demostración científica basada en la fe. Antes habían, hace muchas horas, habían religiones, por supuesto, y casi, casi te obligaban como a que estés o pertenezcas a determinada religión. Hablando de la actualidad, todo ha cambiado y, si se dan cuenta, ya hay más, o sea, ya hay decenas de religiones y cada quien selecciona dónde quiere estar. O, si no quieres estar en ninguna, también se debe de respetar, y es cuando dices, yo no pertenezco a ninguna religión, que es cuando se les llama a las personas ateos, que son, ustedes que ya vieron etimologías grecolatinas, pues están en ello, a alfa privativa, negación, y teoteodios, ateos que sin dios, es decir, que no cree en ningún dios, no cree en ninguna religión, y se les respeta. Entonces, así se maneja en la actualidad, y en muchos años atrás, siempre existían ese tipo de religión, son grupos en los cuales tienen sus creencias. Otra situación importante es que sepamos que es un pensamiento mítico y que es un pensamiento religioso. Por ejemplo, allá les puse brevemente, dice, en el mítico, dice, pensar en el cielo, pensar que el cielo fue creado por los dioses de Egipto, es conocimiento mítico, se trata de la tendencia del ser humano de intentar dar respuestas a ciertas inquietudes y espirituales. Sí, en este caso, pero acá hay un detalle, dice, en procesos fundamentados en la ciencia o en procesos comprobables científicamente. En su momento, igual recuerden, por decir eso, como comenta que los dioses, dice, pensar que el cielo fue creado por los dioses de Egipto, era el pensamiento que en su momento se tenía, y sobre todo la gente de Egipto. Todo ha cambiado y ahorita vamos a, no ahorita, pero más adelante vamos a ver la evolución, cómo ha cambiado todo y siguen existiendo gente que le gusta filosofar, que le gusta hacerse muchas preguntas acerca de la vida, de por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, qué vine a hacer aquí, etcétera. Más que nada, en la filosofía te haces muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Pensamiento religioso, dice, se entiende por conocimiento religioso, saber religioso, al que se basa en un sistema de creencias indemostrables. Sirve de soporte moral o emocional de la conducta humana, proponiendo su vínculo con lo sagrado, ya sea Dios, la divinidad, el espíritu, como ustedes le deseen llamar, como cada quien, hablándote de años atrás, así era y en la actualidad, de igual manera, hay que respetar. Lo más importante o de lo más importante va a ser el respeto, porque cada quien selecciona su religión, cada quien selecciona su Dios, y el que te haga sentir bien, mejor o más tranquilo, es donde debes de estar. Hay que respetar todo eso, porque si no son temas muy polémicos, cuando quieren, de alguna manera, imponerte una idea. Y eso es cuando empiezan los pleitos entre las personas. A mí no me digas esto, tú respétame, tú no me estás respetando, etcétera. Entonces, simplemente aquí, de manera sencilla, tenemos que saber qué es un pensamiento mítico y qué es un pensamiento religioso. Y en las culturas hay varias, pero hablándote de las civilizaciones, la civilización china y la civilización griega son civilizaciones muy importantes en su momento. Todavía las siguen siendo, pero tuvieron un apogeo muy fuerte muchos años atrás. Como dice la China, tuvo sus inicios a lo largo del río Amarillo, en la era de Shang, y se extendió desde ahí, cuando la cultura de la edad de bronce alcanzó su apogeo, la antigua China finalmente se fracturó en reinos combatientes durante 200 años, y se reunificaron, su reunificación, perdón, marcó el comienzo de la era china imperial. Todo cambió, tuvieron su auge, tuvieron su apogeo, y después ya empezó lo que le llaman la China imperial. Pero bueno, aquí, por ejemplo, hay muchísimos libros de esto, porque esto es una civilización no solo muy antigua, eran muy cerrados, no hace tanto tiempo que se abrieron al mundo, porque tenían hasta su muralla, no tenían, tienen su muralla, pero realmente era para cerrar esta ciudad, y que ahí nada más, la gente de ahí sabía lo que hacían, sus creencias y todo esto, ahorita todo ha cambiado. La civilización griega se considera generalmente como la cultura seminal que sirvió de la base a la civilización occidental, sobre todo en el Imperio Romano, que, o sea, llegaron hasta al Imperio Romano, que la difundió a través de muchos de sus territorios de Europa. La civilización griega era básicamente marítima, comercial y expansiva, ¿sí? A través de sus barcos podían llegar a otros lugares por los litorales de ese continente, así como en su momento también lo hicieron en los litorales de México, me refiero a las civilizaciones que vivieron aquí. Habrá note de la griega que es en la que estamos, de igual manera lo hacían. Y así brevemente, porque cuando ustedes me entreguen la tarea, en este caso sería la tarea número uno, la van a siempre realizar en Word, siempre me van a hacer la portada, la tarea uno, la tarea dos, la tres, etcétera. Van a hacerle siempre una portada, siempre van a utilizar letra areal número doce, incluyendo la portada. ¿Qué van a poner en la portada? El nombre del alumno con sus apellidos, la materia, el grado y el grupo y el profesor, en este caso Luis Beitia, escuela, colegio de bachilleres. Ahí dice Plantejo Clan. Y la fecha límite de esta tarea número uno, de que estamos comenzando, la materia de filosofía del sexto semestre, el viernes 12 de febrero, hasta límite siete de la noche. No tienen que esperar ese día para entregar la tarea, por favor. Van a tener martes, miércoles, jueves, o sea, cualquier día de esos días que ya tengan la tarea, es sencilla, la suben al classroom, por favor, y la dejan allá y así ya dicen, he terminado esta tarea. Y se dedican a otra materia, tienen siete materias, tienen siete responsabilidades. Así que yo no les, yo no marco una tarea y al día siguiente les digo, tienen que entregármela, no lo hago de esta manera, para darles oportunidad a que tengan más tiempo de dedicarle a las otras materias. Cada una de las materias, cada una de las asignaturas del sexto semestre son importantes. Sí, entonces yo, en mi pensamiento, en mi manera de ser, no me gusta saturarlos de tanta tarea, pero sí que vean los temas esenciales del libro de filosofía. Bien, ¿cómo van a cerrar ese documento Word? Ponen T1, ahí en medio está, tarea 1 significa, guión bajo, Campos puse, pero ustedes ponen su primer apellido, guión bajo, su segundo apellido, yo puse ahí Flores, solo es un ejemplo, guión bajo, de todos los nombres que tienen, solo pongan uno, por favor, guión bajo, en este caso puse Luis, solo es ejemplo, guión bajo, y ponen sexto, o sea seis, y la letra que les corresponde al salón en el que estén cursando. ¿Cuál es la tarea? Tarea 1 dice, solo hay dos. Por ejemplo, dice tarea 1, número 1, escribe en mínimo dos líneas, lo que significa el pensamiento filosófico, coma, mito, coma, magia, religión, pensamiento mítico, pensamiento religioso. ¿Qué vas a hacer en Word? Lo escribes en letra 12, Arial, y pones pensamiento filosófico, te puedes ir al libro, porque ahí están varias de estos términos, puedes agarrar de libro, puedes agarrar de internet si deseas, pero, y pones pensamiento filosófico, y le dedicas dos líneas, nada más, te vas a mito, y le dedicas, por favor, dos líneas, con esas dos líneas, si quieres llegar a tres, bien, pero con dos líneas es suficiente, no me lo vayan a hacer de una línea, cada vez en tres palabras dicen, ya está, es esto, no, porque les bajo puntuación, y en dos líneas magia, en dos líneas religión, y así se van, que es la número uno, se van a la número dos, y dice, escribe las diferencias que hay entre mito, magia, y religión, y allá lo escriben, tienen que saber que es un mito, tienen que saber que es la magia, y que es la religión, entonces en el mito, por ejemplo, dices, la diferencia entre magia y religión, es en que la magia hay esto, esto, y en la religión hay esto, y esto, y en el mito, no, la diferencia entre la magia, es que, y se lo explican, en dos líneas, tres líneas máximo, es suficiente, ¿sí? y la información, ahí les puse, de la página 17, a la página 27, del libro, filosofía, muy bien, pues entonces, simplemente, les hice esta breve, breve presentación, en PowerPoint, voy a dejar de compartir la pantalla, ya estamos aquí, en la pantalla grande, este es el libro de filosofía, y les comenté, eso de la página 17, y se lo podemos ver acá, aquí lo pueden ver, en la pantalla, simplemente se los comento, y poco a poco van avanzando, y les comenté, que hasta la página 27, ¿sí? acá, eso, es lo que si desean leerlo, parte de todo, lo que expliqué, de manera muy sencilla, está en, en estas páginas, porque estamos en el primer bloque, muy bien, yo soy el maestro Luis Veite, de la materia de filosofía, del colegio de bachilleros, de Yucatán, y nos vemos, el próximo video, así que, les deseo, mucha salud, a ustedes, y a toda su familia, que tengan, un estupendo, bien, nos vemos, hasta la próxima.